Las medidas para prevenir la propagación de más casos de COVID-19 en El Salvador continúan aumentando, por lo que el gobierno de ese país centroamericano anunció el cierre del Aeropuerto Internacional de El Salvador por 15 días, salvo para vuelos de carga y misiones humanitarias. El Gabinete Económico además anunció medidas para apalear la crisis que se avecina con todas estas decisiones tomadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y que ayudarán a las familias más vulnerables, sector turismo y la mediana y pequeña empresa. Se congela el cobro de los créditos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo y de emprendimientos durante el periodo de tres meses sin aplicar moras, multas en intereses ni afectar su calificación crediticia. Se reanudará el cobro al vencimiento del plazo. Cuatro, se suspende el pago por tres meses de la cuota de teléfono, cable e internet. Estos tres pagos se diluirán en dos años sin generar mora, ni interés, ni afectar la calificación crediticia. Dentro de nuevas medidas adoptadas, también se contempla que los restaurantes, cafeterías y comedores de la nación podrían operar solo con venta a domicilio o en ventanilla de autoservicio durante 15 días. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.